Hola a todos, mi nombre es Oscar Castillo, iniciante, oftalmólogo de Venezuela. Estamos realizando este video con fines netamente educativos para los residentes y los médicos jóvenes que están incursionando en la cirugía de la catarata. Lo primero que uno se pregunta y lo primero que el paciente pregunta inconscientemente es ¿qué es lo que voy a recobrar de visión? Existe un artículo muy importante del profesor Hans Goldman, que fue una lecture y que pues posteriormente lo iremos a mostrar. Y este artículo no es más que la semiología del paciente con catarata. Observo con preocupación pues que muchas veces es un punto que poco se explora en la práctica diaria de los pacientes y de las personas del hospital y a las cuales tengo acceso con respecto a la exploración preoperatoria de la posible agudeza visual del paciente después de su cirugía. Es muy importante porque los pacientes en un momento dado, si usted no tiene un pronóstico previo para la cirugía, ellos van a preguntar ¿y usted por qué no me dijo? Yo ahora no veo lo que pensé que iba a tener de agudeza visual. Por lo tanto es muy importante esta exploración. Yo realmente lo realizo y se lo aprendí a mi maestro, el doctor Roberto Sanpaulesi. Él utilizaba el Busometer, el Busometer de Lodmar de la casa Hagestreich. Evidentemente pues es un equipo bastante costoso y además de lo costoso pues hay que dejarle una lámpara de hendidura para siempre colocada porque si no usted tiene que montar y desmontar el equipo cada vez que vaya a examinar a un paciente y eso es sumamente engorroso. Por lo tanto un equipo de Busometer de Hagestreich colocado sobre una lámpara de hendidura Hagestreich pues evidentemente trae su costo. Yo tengo muchísimos años, más de 30 años, utilizando el Busometer de Hagestreich montado sobre una lámpara de hendidura Hagestreich, lo que me permite predecir qué agudeza visual va a obtener un paciente. Por supuesto esto no se aplica para las cataratas hipermaduras, pero todo paciente que logre observar las líneas de patrón de interferencia de los Busometer o de otros nuevos equipos modernos de lo que es lo que vamos a hablar, pues podemos determinar a través de la cantidad de patrón de el ancho de la interferencia qué agudeza visual va a tener. En el pasado Congreso Panamericano de Ostalmología me acerqué a una casa que se llama Heine, de la cual pues conozco hace muchísimos años, de la cual usé productos, sin embargo viene un reducto, un equipo y pregunté ¿y esto qué es? y me dijeron bueno esto es un retinómetro, ellos lo denominaron así, pero en realidad es un visómetro, un visómetro para medir la agudeza visual. La gran ventaja de esto es que es manual, es como un oftalmoscopio y se utiliza como tal. El utilizar este equipo es una gran ventaja, tanto para los residentes hospitalarios, para los médicos jóvenes y para todo el que esté involucrado en la cirugía de catarata, porque con un método tan sencillo y económico, porque realmente vale lo que vale un oftalmoscopio de buena calidad, pues usted puede realizar un diagnóstico previo de la agudeza visual final que ese paciente obtendrá. Eso es una gran ventaja y una gran tranquilidad para usted como oftalmólogo y para el paciente, pues también sabe qué es lo que puede esperar de su cirugía. Este equipo pues lo vi, lo obtuvimos y realmente nos ha dado un excelente resultado. Voy a pasar a mostrarles en este momento lo que es el equipo de Hagestry con su lámpara de hendidura. Evidentemente, este es un costo, no sé en cuánto puede estar, 15 mil, 18 mil dólares, puede estar costando este equipo, contra aproximadamente mil o mil y pico de dólares, que costaría un equipo de visometría o retinometría, como lo llama la casa Heine. Vamos a ver el equipo. Ok, aquí tenemos pues el visometer de Hagestry, fue diseñado por el doctor Lodmar, evidentemente la lámpara de hendidura. Este es el equipo que proyecta los patrones utilizando como fuente de iluminación la lámpara de hendidura. Aquí podemos nosotros ver la rejilla, el patrón de rejilla y este botón nos sirve para la calibración. Esto viene en decimal, usted puede pedir el equipo en la nomenclatura americana 2020, 2025, 2030 o en la europea en la cual tenemos que viene de 0 en 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 hasta 1, que sería 2020. Evidentemente pues en la época, esto es un equipo que tiene treinta y pico de años, pues es un equipo excelente. Sin embargo pues no podemos en estos tiempos esclavizar como dice una lámpara hendidura con un equipo de este caribe pudiendo tener este más pequeño y esta es la época de las cosas pequeñas. Evidentemente con este equipo estamos logrando lo que hacemos con el visumeter de Hague Strike. De todas maneras si usted me dice yo tengo recursos suficientes pues para un hospital pues adquieran este. Y de todas maneras para un hospital de muchos residentes donde deseen tener mucho movimiento y donde la parte administrativa pues sea un poco celosa pues pueden obtener el retinometer de Heine que es este. Ese es para fines comparativos. El equipo Heine en cuestión es este aparático. Es como un oftalmoscópico. Trae pues un manual de intrusión en un cargador para batería de litio y trae una hojita. Y al paciente se le explica, bueno usted va a observar estas líneas, me va a decir si las ve, si no las ve y a su vez en la dirección en que está. Esto sería más o menos la primera inducción para que el paciente comience el examen. Para el individuo pues esto es una polla frente y aquí tenemos una pequeña palanca. Esta palanca lo que hace es mover la posición del patrón de interferencia que puede ser oriblico, puede ser horizontal, puede ser vertical. Y así mismo abajo tiene otra escala que vamos graduando. Esta escala está en nomenclatura americana, vamos a decir 20-30, 20-40, 20-60 y nos va indicando la posible agudeza visual que el individuo va a obtener. Entre más pequeño es el patrón de interferencia pues y que el individuo logre tener una resolución pues evidentemente que se va a poder determinar la agudeza visual final que este individuo va a obtener después de su cirugía. Pues tiene su maguito regulador de intensidad, pero es de una extraordinaria sencillez el examinar un paciente con catarata y determinar su agudeza visual con este equipo. Podemos hacer un ejemplo, acá el paciente pues se examina, se coloca preferiblemente con la pupila totalmente dilatada en un ambiente con poca luz. En este motivo por motivos de filmación pues está mayor iluminado pero debe ser en luz tenue. Y sencillamente se le indica al paciente que busque la lucecita que está allí y luego que ellos lo ven se va girando la palanca para ver está horizontal, está vertical y luego que la observe pues usted puede ir moviendo este disco que nos permite determinar la mayor o menor agudeza visual que el paciente va a obtener después de operado de la catarata. Sabemos también que los pacientes pues con cataratas hipermaduras tenemos que ir a los métodos que utilizábamos antes como es la visión, la proyección luminosa que se puede hacer con unos talmoscopios, tapándose el ojito a eso. Luego posteriormente le preguntamos color de la luz, color de la luz y podemos poner con el filtro rojo también el filtro rojo. Y finalmente podemos también, por favor Ocluida, podemos preguntarle ¿cuántas luces ve? Una. ¿Y cuántas luces ve? Dos. Dos, exactamente. En pacientes con cataratas hipermaduras esto es la regla de oro pues tiene que hacer proyección luminosa, separación de luces y visión de los colores. En mi experiencia de 40 años en estas líneas con las cataratas pues le podría decir que es muy muy extraño que un paciente nos dé una falsa apreciación. Los pacientes pueden dar cualquier valor de la escala en el equipo, lo que siempre va a dar es el valor mínimo que él va a obtener, si va a obtener 20-40 obtendrá 20-40 como mínimo, si dijo 20-30 obtendrá 20-30, pero algunos se salen de este esquema y resulta que no ven 20-40, que ven 20-30 o 20-20. Eso significa que usted siempre le va a decir, bueno, como mínimo usted va a obtener la lectura que observamos aquí y puede ser que usted logre obtener una lectura mayor, lo que nos parecería muy bien. Y por supuesto a nosotros nos parece muy bien y al paciente le parece mejor porque va a obtener una agudeza visual mayor que la predicha por el equipo. Pero lo que sí puedo darles casi con seguridad es que en toda la vida que tengo haciendo esto es que siempre está el valor mínimo que él va a obtener. Y eso es muy importante para la evolución y poderle pronosticar al paciente el resultado de su agudeza visual. Este instrumento debe ser mandatorio y esta exploración debe ser mandatoria para todos los cirujanos de catarata. Y más ahora cuando es tan fácil y tan económico, vamos a decir, poder tener la información que necesitamos para poder evaluar bien al paciente. Hay mucha teoría que la pueden leer en el artículo que les mencioné, que es un artículo de obligatoria lectura para todos talmólogos, donde se dice cómo se forman los patrones de interferencia, cómo se pueden formar con gases, cómo se pueden formar con espejos, cómo se pueden formar como patrones de superposición de fotografías. Y no es más que un fenómeno óptico así distinguido. También lo dicen efectos de Moiré o Moirá. Y realmente se refiere a una tecla francesa que existía y que producía cierto tipo de patrón similar. Y por eso de ahí este patrón de interferencia de Moirá. Pero realmente podemos hablar de patrones de interferencia sencillamente. Por lo tanto, como recomendación, pueblo repito, residentes, médicos jóvenes, incluso médicos ya no tan jóvenes, que deseen tener, además de las exploraciones que hacen, una proyección de la agudeza visual a obtener con su paciente, deben de tener algo similar a esto. O un visumeter, si su hospital tiene la capacidad, o un retinometer de Heine, que fue un descubrimiento pues de este último congreso panamericano de oftalmología en Buenos Aires. Muy buenas tardes.